Leches perfectos para cualquier momento. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Una taza y un cuarto de harina sin preparar. Una cucharada de bicarbonato. Dos cucharadas de azúcar. Una pizquita de sal. Una tapita de esencia vainilla. A la mezcla seca entre un huevo, pero no te preocupes que todo se va a batir. 10 gramos de margarina. Y una taza de leche fresca. Ahora sí comenzamos a licuar todo. Recuerda que debes limpiar las paredes de la licuadora. Para homogenizar todo subimos progresivamente hasta la máxima velocidad. Y ahora lo pasamos a un recipiente con tapa en punta. De esta mezcla más o menos te deberían de quedar 500 mililitros. Es el momento de pasarle a la hortena. Lo ponemos a un fuego alto para que esté caliente y lo bajamos a fuego medio. Ese es un secreto. Ponemos margarina y lo vamos a esparcir con un papel toalla. Y ahora en la parte divertida lo único que tenemos que hacer es presionar y van a quedar círculos perfectos. Y para saber cuándo voltearlos tienes que esperar a que la mitad de las burbujitas estén reventadas. Ahí es el momento. Ya con un poco más de práctica vas a poder hacer figuras. Finalizamos con los toppings que más te gusten. Y recuerda, pídenos para ser parte de la comunidad Ali diariamente a tu lado.